Bendito Dios Llorame en la feya delante de tu presencia Acuérdate de mi mi Padre Fue tu herida, tu bendiga el Señor Quiero llegar allá contigo a esta mansión Que tu herida tiene preparado Aleluya, Jesús Señor, acuérdate Cuando estés en tu reino Señor, acuérdate De este pecado Señor, acuérdate Cuando estés en tu reino Señor, acuérdate De este pecado Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Tú estarás conmigo Le digo a mi Cristo Alguien te olvido Tú eres digno Tú eres digno, mi amado Tú eres digno de recibir toda honra Tú eres digno de ser alabado 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 Hoy en el paraíso, tú estarás conmigo Le dijo a mi Cristo, alguien te humilló Hoy en el paraíso, tú estarás conmigo Le dijo a mi Cristo, alguien te humilló En su palabra dice, el quien cubre sus pecados No prosperará, más el que confiese ni se aparta Alcanzará mi ser y correa Padre mío, perdóname Así te cantamos, Padre Juntamente con mi Cristo Nueva generación de ganas Gracias por ver el video